Horror sangriento en la frontera cuando un solicitante de asilo mexicano se cortó el cuello en un puente que cruza el Río Grande, en Texas. Sucedió luego de que se le negara la entrada a Estados Unidos, según dijeron este miércoles dos funcionarios de seguridad mexicanos a medios locales. El suicida no ha sido identificado, pero los funcionarios de migraciones dijeron que tendría unos 30 años y que habría solicitado asilo. El hombre intentó ingresar a los Estados Unidos por el puente internacional entre la ciudad fronteriza mexicana de Reynosa y Texas. Los funcionarios dijeron que alrededor de las cinco de la tarde, hora local, el hombre sacó un cuchillo y se cortó el cuello luego de que los agentes de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos le negaran el acceso al país. Se suicidó, dijo uno de los funcionarios. El hombre se quitó la vida. En el lado mexicano del puente, a pocos metros de la línea divisoria internacional, según dijo otro agente. Según reportan, existe un video que grabó uno de los oficiales en el que se puede observar cómo el hombre se aproxima a los agentes y, desesperado, se lleva la mano al cuello. Algunas fotografías tomadas por el mismo oficial muestran el cadáver del hombre yaciendo del lado mexicano en medio de un gran charco de sangre. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos no se ha pronunciado al respecto hasta el momento, mientras que la Oficina del Fiscal General para el Estado Mexicano de Tamaulipas dijo que estaba investigando la muerte del hombre. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic. Mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. Mundohispanico.com. Somos tu voz y estamos contigo.